Sí, este año, esta edición tiene un valor agregado muy importante, el Black Friday Frontera 2022, que es el espacio cultural que se estará habilitando el día 7 de septiembre y estará abierto al público hasta el día 10 de septiembre en la calle Rúa Paraguay, ya pasando la línea internacional hacia el lado brasileño, al costado de las casillas que corresponden a la ciudad de Pontaponá. En esa calle corta donde se va a cerrar la municipalidad, la prefeitura de Pontaponá, ha dispuesto a ser ese espacio exclusivo para expoferia de comidas típicas paraguayas, artesanía paraguaya y artesanía de frontera. También vamos a tener allí participación de artistas locales, músicos, bailarines, la banda municipal de música, la escuela departamental de arpas, van a estar allí ofreciendo un espectáculo a nuestros visitantes, mostrando así nuestra cultura regional y principalmente la cultura paraguaya. ¿Y quiénes estarán en esos estados? Están aquellas mujeres, en la parte gastronómica, las mujeres que hoy trabajan desde sus hogares, colaboran con el mantenimiento de sus hogares, pero lo hacen desde una manera muy silenciosa. Son una parte activa del comercio, sin embargo no son muy visibles. Entonces, la Cámara de Comercio, cumpliendo con uno de sus objetivos, que es abrir las posibilidades de comercio, de negocio a todos, les ofrece este espacio, esta oportunidad y va a correr con todos los costos que implica un evento como este, junto con la Asociación Comercial y Empresarial de Pontaponá. Y ojalá que sea del agrado de los visitantes, ¿verdad? Así mismo, esperamos porque le vamos a recibir con amabilidad, con esa hospitalidad que nos caracteriza y la hermosa cultura paraguaya va a estar en la vidriera para todos, inclusive para aquellos paraguayos que van a visitar ocasionalmente nuestra frontera con muchas añoranzas de su tierra natal y van a poder encontrar allí comidas típicas, deliciosas, tanto para el terererupá, para el desayuno o para el almuerzo.